De este caso solo quedan recuerdos, antes de la tercera entrega de Jeepers Creepers se tuvo un guion que llevaba como título provisional Jeepers Creepers Catedral y cuya historia difiere enormemente de lo que se vio en 2017, en ella pasan 23 años luego de lo visto en Jeepers Creepers 2, aquí el Creeper despierta de su letargo y va a buscar nuevas víctimas, entre las cuales se encuentra el hijo de Trish Jenner, quien no quiere que su hijo tenga el mismo destino que su hermano Darry, por lo cual se arma de valor para cazar al Creeper, pero no lo hará sola, a ella se le suman algunos personajes de la secuela del 2003 como Jack Staggart y Mincy Hayes, quienes también buscan acabar con la senda sangrienta del Creeper, es muy poca la información sobre este guion y su existencia debido a que los blogs de donde provenía la información ya no existen y no eran tan confiables, todo se resume a que era un simple borrador, Durante el rodaje de Jeepers Creepers 3 hubo rumores sobre que Jack Staggart y Mincy Hayes iban a volver y lo cual podía confirmar la existencia de este guion, pero al final ello no ocurrió, se desconoce si Victor Salva, creador de la franquicia, conserve algo de este guion o si es que realmente lo ha escrito.